¿Podrá Rayados salir adelante en este duelo de semifinales frente a Cruz Azul? Más allá del tema del Tan Ortiz, que cuántas semifinales, que todo este tipo de cosas que quedan más que nada para la estadística, tenemos que ver la parte futbolística del equipo. El equipo de Rayados es capaz de superar a Cruz Azul, yo veo un duelo muy parejo, en donde me parece que la principal ventaja que tiene Cruz Azul es la de la mejor posición en la tabla y la de cerrar, por consecuencia, en su estadio. Esas son dos condiciones que no podemos quitar cuando analizamos una serie a 180 minutos. Monterrey tendría que tomar una ventaja importante en casa, no para manejar el partido, porque eso luego puede ser engañoso hasta tradicionero, pero sí para llegar con un poco más de condiciones al partido de vuelta. Sin embargo, aún así, tendrá que ir y buscar hacer partido. La ventaja es que Rayados tiene un estilo de juego que busca eso, en casa y fuera de casa, ir a proponer, ir a buscar la portería rival. Cruz Azul debe estar preocupado, la verdad, de enfrentarse al equipo de Monterrey. El partido lo veo, insisto, muy parejo, con una ligera ventaja para Cruz Azul por el tema de la localía para el partido de la vuelta, pero me parece que Monterrey, una vez superado el tema de Tigres, le quedará nada más sacudirse el fantasma de las semifinales del Tano Ortiz y llegará con muchas posibilidades a la final. Le dejo a usted abierta la pregunta, ¿ven Rayados un equipo con el potencial para derrotar a Cruz Azul con todas estas condiciones que platicamos? ¿O cree que la máquina celeste vaya a cerrar pitando fuerte y vaya a estar de nuevo en una gran final del fútbol mexicano? Platíqueme qué opina respecto a estos argumentos. Estoy en Chevrolet Tech invitándole para que ustedes treinen un Onix 2024. Este vehículo extraordinario se lo puede llevar con diversos planes de financiamiento Hay planes con enganches desde $29,540 pesos. Hay otros planes en los que paga mensualidades desde $3,500 pesos. Siempre han existido planes para personas con problemas de buro de crédito o que no pueden comprobar ingresos. Ahora hay una nueva alternativa, que es un plan garantizado. Así lo escuchó bien, no es truco publicitario, no tiene letras chiquitas. El plan es garantizado. Si usted quiere y puede, venga a Chevrolet Tech y se va a llevar el auto que usted desee garantizado. Aquí le explicaremos las condiciones para que tenga acceso a este plan y olvídese de problemas. ¿Quiere estrenar auto? Lo puede hacer. Lo esperamos en la avenida Eugenio Garzazada frente al Tecnológico, aquí en Chevrolet Tech.